Varias organizaciones de agricultores se reunieron con autoridades de gobierno para expresar su preocupación por el aumento de precios que los insumos agrícolas han experimentado en los últimos meses. Durante la primera reunión que se desarrolló en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, los voceros de las organizaciones detallaron las propuestas que presentaron para disminuir el impacto y evitar una crisis de alimentos. De no hacer nada de aquí a mayo se avecina una crisis alimentaria en el país. En primer lugar, dentro de los puntos que solicitamos, como primer punto le solicitamos la necesidad de la exoneración del IVA a los insumos agrícolas de los pequeños productores. Esa es la primera demanda que solicitamos. La segunda es la necesidad de un incremento en el paquete agrícola de los insumos que da el gobierno. Ni el gobierno sabe cómo es que han subido el fertilizante, el sulfato, de valer 12 dólares. El año pasado en mayo hoy vale 30. Ellos no se explican cómo. Entonces les acabamos de decir que nosotros nos reunimos con los importadores y ellos tienen llena la bodega. Y cómo es que de la noche a la mañana ese producto vale el 100% más. Entonces se han comprometido a investigar qué es lo que ha pasado. Por su parte, el ministro de Agricultura adelantó que en las próximas horas el gobierno dará a conocer una serie de medidas para garantizar la producción de alimentos en el país. El tema del alza de los insumos no es un problema del Salvador. Yo creo que es algo que todos nosotros entendemos. No es un tema del Salvador. Hay alzas a nivel mundial de las materias primas que se utilizan para los insumos. Si nosotros revisamos la data del 2020 y del año 2021, las importaciones en insumos disminuyeron aproximadamente un 30%. En los precios ahorita sí hay una alza y hay ciertas medidas que vamos a tomar y que vamos a estar anunciando que van a nacer en las mesas que venimos nosotros trabajando desde el año pasado. Para la prensa gráfica, con imágenes de Rosa María Pastrán, Ernesto Amaya. Gracias.